Hoy vengo más feliz, porque les traigo un segmento, primero buenos días en casita, muy interesante, porque a veces estamos haciendo un ejercicio, pero hay otro que nos puede funcionar mucho mejor y nos puede ayudar a tonificar en menos tiempo. En menos tiempo y más rapidito, me gusta eso, entonces, ¿cuáles son esos ejercicios? Dime que me van a ayudar a tonificarme, a ponerme bien bueno, más de lo que estoy, porque yo juro que estoy bien bueno, no te preocupes. Este es un ejercicio que vemos muchísimo en el gimnasio, y ¿por qué? Yo no se lo recomiendo tanto, porque tú aquí no estás haciendo nada. ¿Verdad que no estás haciendo nada? En contra de la gravedad, tú vas para abajo y todo va para abajo. Sí, y la gravedad se encarga de eso. Y claro, entonces lo que hace es que con más peso, más fácil bajas, entonces, además que esto hace como que endurezcas y te ensanches un poquito, y lo que queremos es que esa cinturita esté así. Y tú no tienes problema en eso, venga. Ok, entonces vamos a ir a la colchoneta. Nos vamos a la colchoneta. Y más bien van a hacer este ejercicio que trabaja con el peso del cuerpo, bajamos y subimos, y al mismo tiempo, no solo trabajamos con el peso del cuerpo, sino con la gravedad. Y trabajamos otros grupos musculares como el brazo, el abdomen, mira que ya empieza uno a respirar un poquito más fuerte, ¿ok? ¿Te gustó? Me encantó. Por supuesto, hay que hacer los dos lados, ¿no? Los dos lados, sí. Ok, otro que vemos mucho en el gimnasio, Johnny, son los crunches, son los abdominales, que estos por lo generales aíslan el músculo, ¿no? Trabajan más el abdomen. ¿Cómo es el segmento? Entonces, ¿sí? Parece, ok. Aíslan como la parte de superior o la parte media si lo haces con las piernas arriba. En cambio, si tú haces el plank, trabajas todo completito y es como si le hicieras una plancha al abdomen. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Entonces, hacemos este. En vez de estar haciendo eso que a veces nos molesta tanto a la espalda, ¿verdad? Claro. Entonces, lo podemos hacer así, simplemente flexionan las rodillitas y suben. Uno y sube. Aquí todo el tiempo estás trabajando los músculos de estabilización del abdomen y te trabajan en 360 grados. Definitivamente sí. Igual, también lo puedes hacer. Mire, mi señora, usted en su casita, se pone a ver despierta América así, lo sostiene 30 segunditas. Esto a veces te puede llegar a matar. Claro. Y entonces estás en contra de la gravedad. Estás sosteniendo porque todos nos caemos en dos segundos. Sí, porque todo el mundo va para abajo. Pero mantente arriba, a ver, y ahí es donde estás haciendo el esfuerzo grande. Arriba siempre es más fácil. Venga. Ok. Vamos ahora con uno de pechito que usted... ¿De pecho? Pechito, porque el pechito también hay que trabajarlo. Ay, sí. Agarremos las pesas para simular la máquina del gimnasio. Ok. Ustedes ven que hay máquinas que estás sentadito y haces este movimiento, ¿no? Y ustedes empujan la maquinita, pero estos ejercicios lo que hacen es que te trabajan un lado más que el otro, porque tú tienes más fuerza con la derecha. Uno que el otro. ¿No? Y entonces lo que hace es que este hace el esfuerzo y la izquierda se queda como... La inercia, exacto. De eso, bien suavecito. Entiendo. Los push-ups, las lagartijas. Entonces, vamos otra vez para abajo. Vamos para el piso, mira, suelta eso, date para el piso. No soy yo el único que lo va a hacer. Lo pueden hacer la señora que no tenga mucha condición. Baja. No, 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 pero tú le puedes decir a este chamaquito que no es así. No, no, de enseguida lo va a hacer. Acuérdate que ahora, también lo podemos hacer... ¿Cómo debes decir? Eso, así, y le podemos hacer muchísimas variaciones. Perfecto.